¡Prega, oh, prega tú! Tú que aún crees que... ¡Prega! ¡Oh, pregatú! Tú que aún crees que... ¡Piangí y guardi me! ¡Ma no te acorgí que me estoy aggrappando a ti! ¡Fallo tú! ¡Fallo tú! ¡Per uno de forza ormai no habrá más! ¡Pregatú! ¡Oh, pregatú! ¡Pregatú! ¡Que al meglio tu e ancora il sole, ¡Me ha wake up! ¡Pregatú! ¡Yo ti sentirei più male! ¡E forse poi un vgli sole tu... ¡Con wanted án un specchio rifletterai! ¡E forse poi guardandoti sentirá qualcosa sforzare me! ¡Fallo tú! ¡Fallo tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!